En Israel detectaron una nueva variante nunca antes registrada, una variante inédita, un recombinante puro. Oiga qué cosa. Cundió el pánico enseguida. La gente empezó a preguntar que si la nueva variante, que si era híbrida, que si era más grave, que si era problemática. Y al final los medios lo único que están es repitiendo, repitiendo. No queda claro si es más agresiva, si es menos agresiva. Pero usted en la noche de hoy va a saber cosas porque yo te voy a decir qué tan agresiva es. Le voy a comentar de dónde surgió esa variante. Atentos, porque quizás no fue en Israel. Pero también le voy a informar sobre algo que está pasando en Israel ahora mismo y que usted debe saber. Mire, lo primero es, vamos a ir explicando esto parte por parte para que usted lo pueda entender porque son muchas cosas. Lo primero es definir exactamente qué ocurrió en Israel. Escuche, oiga qué cosa más fuerte. Dos pasajeros que venían entrando en un vuelo procedente de un lugar que no se reveló. No dijeron de qué país procedían esos pasajeros. Ellos llegaron al aeropuerto de Ben Gurion en Israel. Y cuando llegaron al aeropuerto le hicieron PCR, pruebas PCR. Resulta ser que esos dos pasajeros a los cuales le hicieron la PCR dieron positivos. Los pasajeros tenían además síntomas leves como por ejemplo fiebre, malestar general, dolor de cabeza y algún que otro dolor a nivel muscular. Todo muy leve. Y por eso le hicieron las pruebas de rutina y dan positivo. Luego, cuando se empiezan a hacer toda una serie de estudios a profundidad, se dan cuenta que era una variante inédita. Una cepa inédita nunca antes vista desde que empezara la pandemia. Y por supuesto, tú sabes. Las cotorras eléctricas de los medios empezaron a repetir como papagayos. Nueva variante detectada en Israel. Una variante híbrida. Es una combinación de Omicron con la VA.2. Ante todo calma, porque esto va más allá. Esto va más allá de lo que tú te imaginas. Les tengo dos noticias. Una buena noticia y una mala noticia. Les voy a decir primero la buena noticia. La buena noticia es que esta variante, este recombinante, ese es su verdadero nombre, un recombinante puro, es menos agresiva. O sea, es una variante leve. No se preocupe por eso. Ahora mismo, desconecte el chip de la variante de Israel. Eso es lo primero. La mala noticia es que están pasando cosas. Sí, están pasando cosas en Israel. Cosas que yo te voy a contar, porque eso no se lo dicen en ningún lugar. Pero no te preocupes, que tú vas a salir hoy de aquí, mira. Como el gallo de morón, sin plumas y cacareando. Averigüe qué es el gallo de morón. Ay, doctor, este doctor es muy alarmista y grita mucho. Qué va, no lo veo más, porque siempre da malas noticias. Es así. Bueno, volviendo al tema. Vamos primero a analizar qué está pasando en Israel. Porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Hay cosas que te voy a contar que tú no sabes, pero que es importante que sepas. Mire. A ver, vamos a ir parte por parte. Estaríamos en presencia. Lo primero que usted debe saber. Yo lo tengo aquí resumido. Resumido de un recombinante que contiene elementos de Omicron original, o sea, BA.1, con elementos de la Omicron sigilosa, BA.2. O sea, una variante híbrida. Eso es lo primero. Ay, doctor, últimamente solamente se están mencionando que las variantes son híbridas. Ah, te diste cuenta, eh. Tenlo en mente, porque ahorita vamos a hablar de eso. Lo segundo, ¿de dónde procedían los viajeros que tuvieron esta variante? Sí, porque ellos lo detectaron en el aeropuerto a la llegada al país. O sea, estas personas no estaban en Israel. Ellos venían de un lugar, venían en un avión, y cuando llegaron al aeropuerto le hicieron el PCR. Ve cogiendo, ve pensando. Lo tercero. Es interesante ver cómo es detectable por PCR. O sea, las técnicas PCR convencionales detectan esta variante. ¿Interesante? Interesante porque a la BA.1 por un PCR tú la puedes detectar. La BA.2 se puede detectar, pero ya empiezan a ocurrir otras anomalías. Ya es un poco más difícil de cribar, es un poco más difícil de detectar, aunque todavía sigue siendo detectable. Ok. Fíjense cuántas cosas importantes de toda la información que hemos podido ir analizando. Es detectable por PCR. Procedía de unos viajeros que venían entrando a Israel. Y además, es un híbrido entre la BA.1 y la BA.2. Ok. Sintomatología leve. O sea, es una variante que cuando la gente se infecta, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, no da síntomas tan agresivos. ¿Estaban vacunados esos pasajeros o no estaban vacunados? Sí, porque hay que ver, porque si estaban vacunados es lógico que no tuvieran síntomas agresivos. Porque las vacunas lo están protegiendo. Y si no estaban vacunados. Ah, el problema es que si tú no estás vacunado, tú no puedes entrar a Israel. Por tanto, estaban vacunados. Fíjate cómo vamos deduciendo cosas. Cosas que son clave para poder analizar y para poderte decir el pollo del arroz con pollo, que eso viene dentro de unos minutos. Calma. ¿Cuál es una de las variantes de preocupación que ha producido sintomatología leve, usted sabe, Omicron BA.1, en pacientes vacunados? Porque en los no vacunados es mucho más agresiva. Ok. La pregunta, ya para terminar el análisis y decirte la información pura. ¿Cómo se contagiaron? Amigos míos, amigas mías, mi familia, les tengo una noticia. ¿Usted sabía que el mismo día que se anunció lo de la nueva variante en Israel, el primer ministro Neftalí Bennett hizo una reunión de emergencia con todo el gabinete del Ministerio de Salud de Israel? ¿Usted no sabía eso? ¿Qué fue lo que hablaron en esa reunión? ¿Cuál fue el motivo de esa reunión? Sí, ¿por qué? Si tú analizas las curvas epidémicas, los gráficos de Israel, en este momento los contagios bajaron. Ellos están en un momento bastante, bastante bueno. En este momento la pandemia en Israel está en un proceso de, vamos a decir, de pausa. Están en calma por ahora. Periodo de tregua. Las muertes ya se han un poquito elevadas, pero por lo menos los contagios se han controlado. Entonces, no veo motivo para hacer una reunión de emergencia con tu equipo sanitario. ¿De qué hablaron en esa reunión? Eso no te lo van a decir en ningún lugar, tú sabes. Busca en internet y no lo vas a encontrar. Pon, ¿de qué fue la reunión con el primer ministro israelita cuando reunió a su gabinete sanitario? Nadie te lo va a decir. Ni CNN, ni Fox, ni tampoco el Universal, ningún medio de prensa, ni la DW. Nadie te habla de eso. ¿Lo digo o no lo digo? Porque yo sí sé de lo que hablaron. Uno de mis contactos me contó, me dio algunas pistas. Me dijo, revisa ese informe que te mandé, con checksum y todo incluido, para que después no digan, no, fake news. No, no, la información tenía su suma de verificación, su checksum. Era verídica. ¿Lo digo o no lo digo? Doctor, dígalo, dígalo, dígalo. Yo sé que ustedes también dicen, dígalo, dígalo, dígalo. Ay, mira el gallito de moro. ¿Pico o no pico? Si pico, me ensucio el pico y no puedo ir a la boda de mi tío Perico. ¿Qué hago? ¿Pico o no pico? Ay, este doctor habla mucho y grita mucho y no va al grano. Bueno, volviendo al tema. Uno de mis contactos me contó de qué fue la reunión. Curiosamente, yo lo tengo anotado aquí porque te lo voy a decir todo. Curiosamente, la reunión fue con el ministro de salud, el señor Nachman Ash. Y en esa reunión, fíjese, curiosamente, lo que les preocupaba a ellos no era tanto la variante esta inédita que encontraron en Israel, entre comillas. Primer punto de la agenda fue hablar sobre la repercusión de la BA.2 mutada que está en Israel. Ah, porque usted no sabía que en Israel hay una subvariante de la subvariante BA.2, concretamente la mutación R346K. ¿Usted no sabía eso? Sí, porque BA.2 ha mutado en varios países. Lo habíamos dicho, propagación en clúster. Para indagar más al respecto, busque los videos anteriores que ahí lo explico. Y al ministro de salud pública de Israel y también a su primer ministro, Neftalí Bennett, le preocupa la influencia que pueda tener esta BA.2 mutada con R346K en Israel. ¿Por qué? Porque ellos sospechan que más adelante puede ocurrir una ola, y de hecho va a ocurrir, mucho más agresiva, por una variante muy agresiva mutada al extremo, que tiene mutaciones notables, por cierto. Y recuerde que en Israel están poniendo dosis adicionales de vacuna porque ellos están con miedo, tienen miedo, porque saben lo que se viene. Ese fue el primer punto de la agenda. El segundo punto de la agenda, adivine cuál fue. ¿De dónde procedían los viajeros en los cuales se detectó esa variante? Esto es información pura. Supuestamente los viajeros procedían, adivine de dónde. Ay, lo digo, no lo digo. Es de un país que queda en Europa. Es un país que abandonó la Unión Europea. Tú sabes, del Reino Unido. Los pasajeros procedían de UK y llegaron al aeropuerto de Ben Gurion, en Israel, y dieron positivos a una variante que nunca antes se había detectado. ¿Cuál variante pudiera ser? Bueno, les puedo dar una pista. Hace unos días atrás, yo comenté en una de las transmisiones y les dije, no solamente yo estoy siguiendo a la variante X, la XD, que les hablé ayer. No, hay otras tres variantes híbridas a las cuales les estoy dando seguimiento. Concretamente la variante XE. ¿Por qué? Porque esa variante, la XE, es una liga de BA.1 con BA.2. Y fíjese que esa variante fue inicialmente reportada en el Reino Unido. Curiosamente estos pasajeros procedían del Reino Unido y ahora resulta ser que no es XE. Ahora es otra, una que nunca antes se había detectado. Ve analizando cómo cada vez hay más híbridos y muta más y más híbridos y más variantes híbridas y más recombinación. Recombinación. Sabemos que la recombinación para que ocurra tiene que darse bajo características, bajo determinados acontecimientos que son muy, muy raros. Pero últimamente está siendo muy popular. Está ocurriendo así. Un día te enteras de una, otro día te enteras de otra. ¿Por qué? Ahora lo vas a saber. El tercer punto de la agenda fue analizar cómo se contagiaron esos pasajeros. Sí, porque obviamente la variante no está en Israel, porque si hubiese estado en Israel no lo detectan a los dos pasajeros que venían en el avión procedente de ese país que te dije. No lo hubieran detectado en otro israelita y mismo en la calle, en otro lugar. Pero fíjate que lo detectan en el aeropuerto. Ellos venían de afuera. Señores, el cerebro se hizo para pensar. La pregunta que le hizo Neftalí Bennett al señor Ash fue, ¿y cómo se contagiaron? Resulta ser mi contacto me informó y me dijo que el gobierno de Israel estaría incluso sospechando que esas personas se contagiaron dentro del avión. Oiga qué cosa, dentro del avión. Usted se preguntará, doctor, ¿los aviones, una persona dentro de un avión se puede contagiar? ¿Tú sabías que contagiarse dentro de un avión es prácticamente imposible? Porque los aviones tienen unos filtros EPA muy potentes, pero además constantemente el aire en cabina se está filtrando. Y sin embargo, con esta variante se contagiaron dentro del avión, lo más probable. ¿Qué significa eso? Significa que el virus, a raíz de Omicron, ha evolucionado tanto hacia una variante tan contagiosa que incluso estaría evadiendo los sistemas de filtración de alta eficiencia dentro de un avión en un vuelo internacional. Fíjate qué tan contagioso es este virus. Es un demonio que elude incluso los filtros de alta eficiencia dentro de un avión. Y por eso fue la reunión de emergencia que hizo el primer ministro. Porque a ellos le preocupa que ese contagio, y de hecho fue así, haya ocurrido dentro del avión. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que todas las personas en vuelos internacionales, aún con mascarilla, aún protegiéndose, estarían expuestas a un posible y teórico contagio bajo condiciones que ya, con las nuevas variantes, están creadas para que la gente se infecte. Y entonces usted se preguntará, ¿y cuál fue el último punto de la agenda? Bueno, el último asunto que ellos trataron fue sobre qué tan peligrosa era esta variante para Israel. Y fíjese que ellos hablaron y en esa reunión ellos llegaron a la conclusión, y yo soy también de ese criterio, que no, que esa variante en Israel no sería un peligro, por lo menos por ahora. Ay, doctor, ¿por qué tú dices por ahora? ¿Te acuerdas que ahorita te dije que te tenía una mala noticia? Fíjese, cuando le preguntaron al primer ministro, el señor Nagman Ash, no al ministro de Salud Pública, perdón, al ministro Nagman Ash, cuando le preguntaron, ¿y de qué fue la reunión que usted tuvo con el primer ministro Neftali Bennett? Él, por supuesto, dio vueltas, dijo, este que tú, este que yo, no sé, intentó echarle agua al dominó, barajó la bola y dijo, bueno, fueron asuntos de interés. Y le preguntaron, bueno, pero por fin, es más grave, es menos grave la variante, para saber si gritar unos histéricos o si respiramos así ya de tranquilidad. Y él dijo, bueno, oiga la respuesta. Y cito textualmente, eso él lo dijo en un diario israelita que se llama Jerusalem Post. Y dijo, no se sabe lo que pueda implicar la combinación de las dos subvariantes. Así lo dijo, lo dejó caer así, fue, y todo el mundo se quedó así. Y yo, el Dr. Cano, te puedo decir, mira, realmente esta nueva variante, este recombinante que se detectó en Israel, dos cosas. La primera, no estaba en Israel, estaba en otro país, posiblemente el Reino Unido. La segunda, cálmese, no tenga miedo porque esta recombinante no es tan grave. No se preocupe por esa, preocúpese más por la mutada, por la VA.2 mutada que está en Israel. Concretamente la mutación R346K. Esa sí nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque hemos visto que es mucho más agresiva, pero además se propaga en clúster. Ahora, yo quiero, antes de terminar la transmisión, hacer un breve análisis a raíz de esto que está pasando en Israel. ¿Sabe usted por qué últimamente están ocurriendo tantas variantes híbridas? Este doctor es muy alarmista. ¿Y qué tú haces aquí mirándome entonces? Pues tú sabes que yo tengo razón. Tú sabes que sí, soy alarmista. Pero nada de lo que te he dicho es mentira. Y todo lo que te estoy diciendo, tú sabes que es verdad. Por eso es que te da miedo. Porque sabes que lo que te estoy diciendo es real. ¿Por qué últimamente surgen tantas variantes híbridas? Eso no se veía antes. ¿Usted se acuerda cuando empezó la pandemia 2020-2021? ¿Le dijeron que surgían variantes híbridas? No, ¿verdad? Eso se está viendo ahora. Ay, doctor, cuánto virus nuevo, cuánta cosa nueva, tantas pestes, tantas enfermedades. Oye, porque el problema es que con el cambio de fase estamos atravesando ya la tercera fase. Usted lo sabe, la tercera fase pandémica. Cuando ocurre la tercera fase pandémica, lamentablemente, una de las características distintivas en la tercera fase es que empiezan a surgir variantes híbridas. Sin embargo, no siempre vamos a estar en la tercera fase. Vamos a atravesar de una tercera a una cuarta fase. Y cuando ocurre un cambio de fase, ese periodo de tránsito de la tercera a la cuarta, lo que ocurre es que empiezan a surgir cada vez más variantes híbridas por toda una serie de factores que en transmisiones anteriores le expliqué. Ahora, ¿qué ocurre en la cuarta fase? ¿Cuándo va a ocurrir la cuarta fase? Le voy a hacer una revelación. Yo estaba haciendo unos cálculos hace cuestión de unos días atrás y ya les puedo decir cuándo ocurre la cuarta fase. Mire, oiga lo que va a pasar. Anomalía a mediados finales del mes de abril. Cambio de fase de la tercera a la cuarta fase en junio, en el mes de junio, para finales mediados de junio de este año, entraremos en la cuarta fase. Y en la cuarta fase ocurren muchas variantes híbridas y lamentablemente puede ocurrir incluso una super cepa, una variante de gran consecuencia. ¿Por qué? Porque los signos característicos de la cuarta fase lamentablemente tienen como contrapartida que aumenta la probabilidad de que surjan variantes más agresivas. Eso le puedo dar una pista. Ojo, mucho cuidado a la gente que me está viendo de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. Porque no sé por qué, por algún motivo, hice un cálculo y en una de las simulaciones ocurría un incidente en Texas. Algo va a pasar en Texas. No me lo digas porque todavía es muy pronto para saberlo, pero sí te puedo decir que para junio en Texas, cuidado, porque puede pasar un susto. Entonces, señores, se están viendo cosas muy raras. Cada día aumentan las variantes híbridas. Cada día, países donde pensaban que ya la pandemia se había acabado, erróneamente, vuelven de nuevo los contagios y tú sabes, cifras récord. Usted sabía que en el día de ayer en Corea del Sur hubo más de 600 mil pacientes infectados. Más del 1% de toda la población de Corea del Sur se infectó en un solo día. Oiga, oiga, eso es por BA.2. Es una variante incluso más contagiosa que la que la Omicron original y se está muriendo mucha gente en Corea del Sur para que lo sepas. Y estamos hablando de un país donde la población completamente vacunada es superior al 86 por ciento, donde la población con tres dosis de vacuna reforzada es superior al 60 por ciento. Y asimismo, mire la cantidad de muertos que hay. Entonces, no nos vamos a confiar. Están aumentando los contagios de manera rampante en países europeos. En China la situación ya se descontroló completamente. Lo sabemos. También en Hong Kong, también en todo el sudeste asiático. Entonces, ojo, porque yo se lo dije, en abril viene la anomalía y va a ser fuerte. Entonces, vamos a estar atentos. Vamos a estar cuidándonos porque esto no ha terminado. Al contrario, tercera fase pandémica. Ahora, ahora es que mira, vamos a ser como el gallo de morón. Sin plumas y cacareando. Busque quién fue el gallo de morón. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y como siempre les digo, es todo por hoy.